Irma de Zúñiga, Makeup Art University, presenta. Vámonos con Irma de Zúñiga, que hoy se vino. ¿Cómo estás Irma? Muy bien, Feliz. Muchísimas gracias. Déjame te platico Ceci, que muchas veces nosotros las mujeres decimos ¿Y ahora con qué me voy a aplicar mi maquillaje? Lo que todo mundo sabemos y conocemos es normalmente este tipo de aplicador. Normalmente debe de ir totalmente aplanado, porque muchas veces hacemos esto y el maquillaje se raya. Entonces debe de ir totalmente aplanado y ya vamos trabajándolo de esta manera. Jamás así. Otro detalle es, para prevenir esto, se utiliza este tipo de pincel, el cual es muy fino, pero ¿qué crees? Debe ser nada más para uso individual, nada más tuyo, porque este totalmente la superficie ayuda muchísimo, pero jamás lo puedes hacer de esta manera. Tenemos otro tipo de, que son sintéticos, como estos también, los cuales son muy agradables porque ayudan con la temperatura del maquillaje, que eso también es muy importante. Y ya modernidades como fibra óptica, que ese nos ayuda siempre con la electricidad. Sí, este nada más deposita lo que tu piel en electricidad recibe. Entonces, por eso es tan importante para las televisoras, aquí como en el programa de Ceci, todos están maquillados con esto. Bueno, y ya después tenemos otras monadas aquí de este sentido, que también son ahora sí que la esponja normalmente que conocemos, al igual que este, que también son los más prácticos y que todo mundo usamos y conocemos. Y ya modernidades, modernidades, también tenemos este, que justamente es una superficie plana que va sobre la piel y tiene una vibración. Esta ayuda muchísimo porque va haciendo una, como masajito a la piel. Entonces, pues bueno, todo lo que tú quieras saber acerca de maquillaje, estamos en Irma de Zúñiga y todos nuestros maestros están certificados, al igual que tus cursos. Justamente iniciamos este día dos de, dentro de ocho días, justamente dos de mayo, y obviamente si mencionas arriba corazones, hay algo especial para ti. La clase es totalmente gratis para que tú cheques justamente si nosotros somos los mejores aquí en Guadalajara, para aprender maquillaje profesional. ¿Sí? Gracias, gracias. ¡Vamos a esto!